Vamos a estar hablando con el actual Intendente de Mendiolasa, Daniel Salivi, hablando de muchas cosas. En algún momento lo catalogábamos como un distinto dentro de la dirigencia de la Unión Cívica Radical. Vamos a intentar hablar un poco con él de lo que pasó en esta elección y de lo que dejó. Daniel, ¿cómo te va? Gracias por estar. Justo llegaste a la mesa de... La mesa Provincia Municipio. ¿Y cómo anda eso? Una mesa que fue fundada ya en la época de... Fui uno de los fundadores, uno de los fundadores, claro, teniendo en cuenta que... Hoy serías el Intendente más... Me dicen que soy el único que quedó del siglo pasado. De la mesa, claro. Del 99. Del 99, cuando se funda. Exactamente y en realidad, bueno, creo que ha sido una de las mejores cosas en todo lo que se habla al ámbito federal dentro de lo que es el municipal ¿no? La visión que en su momento tenía José Manuel de la Sota y recuerdo que en ese momento no, no. Nos convoca, imagínate, porque no había presidentes de bloque como hay actualmente. No existía esa mesa donde se encontraban un peronista, un radical. No, no, no. Y él, imagínate, que asume también en un momento complicado y sumamente complicado para los municipios porque ni siquiera había coparticipación. La coparticipación que venimos recibiendo los municipios era de un peso. Era un pacto, uno de los primeros pactos federales, provincial, fiscal. El pacto fiscal. Entonces nos convoca, en ese momento era el bipartidismo, o sea, convoca a su sector, digamos, y nos convoca lo que éramos los famosos cinco de la guardia, de la vieja guardia, digamos, de los radicales, que estaba el Tonio Rind por Río Cuarto, Lugo Madonna por San Francisco, el Flaco Jiménez por Mina Clavero, Carlito Felpeto por Carlos Paz y estaba yo por Mendeolas. O sea, para mí, ya imagínate estar con esos cuatro monstruos, o sea, Mendeolas dentro de cuatro ciudades grandes. Pero bueno, estaba vinculado. Pero estamos hablando de Río Cuarto, una ciudad grande, un Antonio Rind que termina siendo compañero de fórmula en una candidatura a gobernador de un juez. Un Madonna que reconoció acá, que de la sota le ofreció ser candidato a vicegobernador. Estaba con los popes en ese momento. Claro, bueno, lo que pasa es que yo venía ya desde hace tiempo, digamos, siempre manejando todo lo que era el tema coparticipable y el tema números. Era secretario de gobierno, en ese momento Mendeolas ganó la elección y bueno, me incluyen dentro de ese paquete. Así que la verdad que con una visión y el primer acuerdo que hacemos, que mira, trabajamos durísimo lo que fue enero y febrero y después fue presentado en marzo, en el teatro real, la presentación, y ahí nos dimos cuenta de esta visión del federalismo, que cuando termina de hablar en ese momento de la sota, cinco intendentes del PJ, cinco intendentes radicales, dice vamos a crear una mesa, una mesa de trabajo. Bueno, ahí se lo pide a Castelo, en su momento... Ministro de gobierno. Claro. Y Buso, el actual ministro de Agricultura y el viceministro. Exactamente, y empezamos a trabajar en lo que fue la conformación, que ahí después se suma a Heriberto Martínez también, del radicalismo, se suman algunos más de justicialismo y bueno, o sea que... Justamente hoy nos preguntan, ¿de cuándo está la mesa? Y le digo, mira, soy uno de los fundadores, ¿no? Así que la verdad que... Sí. Bueno, digo, esta mesa hoy nos convocó el ministro... ¿Cómo está hoy el tema ese? Hoy está complicado la situación económica, Cristian. A ver, creo que esto lo sabe todo el mundo, esto no... Estoy trabajando en una noticia, lo vive la gente en la casa, lo vivimos todos. Y a ustedes los intendentes, ¿cómo les afecta? Y nos afecta en primer lugar porque el primer impuesto que se deja de pagar es el municipal. Primero porque es un servicio que no se corta, entonces la gente obviamente que tiene que priorizar pagar la luz, el agua, el gas. Y el municipal va a decir, lo dejo para después porque a mí es lo mismo, nosotros tenemos que seguir reconociendo el residuo, el barrido, el alumbrado. No, 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 no estamos fijando quién está al día y quién no. El otro problema se agrava y fíjate vos que una de las cuestiones más caras hoy, y en esto yo creo que van a compartir las amas de casa, que son lo que normalmente tienen que llevar la economía en cada domicilio, lo que vale la comida. O sea, hoy vos comparas los productos de las canastas básicas y se hace un comparativo interanual en lo que ha subido la inflación, voy a decir el 100%, pero bueno, vos comparas el precio. Te voy a dar un ejemplo, un kilo de azúcar, un aceite, la carne. El rubro alimentos y bebidas es lo que más sube. Entre el 250 y el 300%. Claro, porque lo que nos da el INDEC es el promedio, pero después por rubro alimentos y bebidas. Terrible. Ahora, Dani, hay una coparticipación establecida en función de la cantidad de habitantes. En la mesa provincia-municipio, que le dijo el Ministro Julián López, digo, ¿por qué tienen que actualizar? Lo que pasa es que esto, recordemos que la primera parte, el grueso, viene de la Nación. Hoy está planchada, digamos, también porque hay baja recaudación, digamos, a nivel nacional, baja recaudación a nivel provincial, la coparticipación se nutre del impuesto nacional y provincial, y de ahí se desglosa. La Nación primero desglosa entre las 26 provincias y cada provincia, en este caso nuestro de Córdoba, entre los 427 municipios, con un índice en función de la cantidad de habitantes. El problema es que, insisto, al darse de baja la recaudación, porque, insisto, no solamente el municipal, tampoco se está pagando el provincial y tampoco el nacional. Entonces hay una situación preocupante, que no la tenemos incluso el año pasado, ¿no? Este año se ha dado muchísimo mayor. A veces muchos dicen que normalmente se dan siempre estas situaciones en años electorales, pero imagínate, yo hace seis periodos que he estado en seis años electorales y nunca se ha dado una situación de esta. La inflación se está comiendo realmente. Por lo tanto, el Ministro López, como gestionador, hoy calculo que el manejo de él, tiene la responsabilidad de intentar actualizar la coparticipación. No, no hay forma, porque eso en realidad, primero que depende del censo y depende de la Nación. Sí. Hoy la provincia podría hacerlo, pero sin el acompañamiento de la Nación. La Nación, imagínate que ni siquiera todavía tenemos los datos del censo. Este... Del último que se dio ahora. Exacto, del 2021. Sí, sí, sí. Estamos con el 2010, digo. Estamos con el del 2010. Entonces, eso hace que realmente también haya una situación compleja, sobre todo lo que es en el área metropolitana. Hoy lo que nos ha pedido es que levantemos los pies. O sea, hoy hay obras que están paradas, hay situaciones complejas. Y te digo en esto, porque vos decís, che, pero ¿qué tienen que ver los municipios con el tema de la cámarca? Imagínense, arrancas por los módulos alimentarios, arrancas por los PICOR, donde el tema de los colegios, arrancas por las salas cuna, por los jardines de infantes, por los hogares de días, por los centros de jubilados. O sea, hay muchas situaciones en donde... Estamos hablando de lo básico. Ni hablar del tema material de construcción, ni hablar del tema de repuesto. El ministro López le pidió que frenen un poco. Bueno, hoy es dar prioridad a los servicios, a los servicios porque hay una situación, insisto, bastante compleja. La nación, sabemos que en un año electoral, lamentablemente parecemos un país dolarizado, porque es como que también todo va atado a lo que va pasando con el dólar. Esto que manifiesta el ministro de Economía, de generar varias opciones del dólar, también termina complicando la situación de los mercados, y hace que realmente... Porque vos después, uno por ahí hace la crítica, ¿no? con el tema de la... Para decir, che, quiero hacer una obra, pero resulta ser que también decido porque las empresas no se presentan. Pero después vos te tenés que poner del otro lado también, porque por ahí uno reniega a nosotros. Yo empresa, te paso un presupuesto, pero al mes, al mes, tenés que reactualizar. Pero a su vez, es lo que uno no contempla, che, las empresas tienen empleados. Por un gremio que le pide aumento. Tienes que pagar los costos, los materiales, esto, cancelar. Y se ha cortado esa cadena. Antes era como que venías pagando hasta 60 días. Hoy el máximo plazo es una semana. Sí, sí, sí. Y poniendo el 20% por anticipado para que te congelen el precio. Ni hablar con el tema del hormigón. Si estás haciendo alguna obra de urbanización, algo, cordón cuneta, todo, complicadísimo. Dani, quiero pasar a hablar un poco de política. El programa, creo que el año pasado, o a principio de año, dije que eras un distinto. Le voy a pedir al director que ponga un artículo de política, ¿verdad? ¿Qué habrá dicho? No sé, me parece que ya presagiabas algo. Mira, Daniel Salivi, espero que no sea tarde cuando se anuncie la estrategia de Rodrigo de Loreo y Luis Juez. Esto lo dijiste allá por febrero, si no me equivoco. Sí, sí. En política, ¿verdad? Y mira, algo que lo venía diciendo yo creo de fin del año pasado, ¿no? Y bueno, siempre yo... Creo que esta elección del domingo pasó... Dale, no metamos ahí. ¿Qué te dejó? Crónica... Sí. A ver si hay que ponerle un título, ¿no? Editarlo, dale. Crónica de una derrota anticipada. ¿Qué fallo, Dani? Para los radicales, para el cambio. Bueno, arranquemos por esto. En ese momento estaba la indefinición de Rodrigo de Loreo, que no sé si iba como gobernador, como vice, que iba a ser por encuesta, una encuesta que no vio nadie. Pero imagínate, Cristian, que lo más grave, en base a este título, que como bien decís vos, fue en el mes de febrero, lo venimos padeciendo de julio del año pasado. Porque en realidad arranca, digamos, a mitad de año, nos convocan a todos los presidentes, yo presidente del departamento Colón, departamento más grande e importante hablando electoralmente. No tenemos noticias. Entonces, imagínate que todo eso terminó generando toda esta cuestión de estrategia que manejaban entre Rodrigo y Luis Juez. Ahora, si vos después me preguntas quién tiene mala culpa, también te la puedo responder. Pero digo, sigo con este proceso. Toda esta estrategia hizo que terminara siendo una catarata de derrotas. ¿Por qué? Fue una acumulación de errores. Y totalmente. Primero porque se hablaba de un reglamento, de un reglamento de juntos por el cambio, de cómo se iban a definir las candidaturas. Pero no se hablaba de una encuesta. Yo nunca la vi, decime vos que sos correligional, si alguna vez la viste la encuesta. No, no, no. No fue una formalidad. Esto era una cosa que sabían solamente ellos dos. Sumado que los partidos le dieron la potestad y que supuestamente esta estrategia era la más viable. Pero si era la más viable, yo lo que decía en este momento, en ese momento todavía ni siquiera yo creo que estaba definida la fecha de la elección. Esa fecha de la elección todavía no estaba definida. Voy a decir, che, pero ellos ya están en campaña. Están en campaña de diciembre, de noviembre, el año pasado ya estaba en campaña ya llora. Incluso hasta... Porque son políticos, porque son dirigentes, porque es política. Pero nosotros no teníamos una definición. Y después con esta cuestión de la escondida. O sea, nos hicieron una tarde a la Casa Radical. A los presidentes del departamento. A los presidentes del departamento. Y supuestamente todo era porque a las 6 de la tarde iba a haber un anuncio. Y escuchando ese anuncio a través de un video que hace Rodrigo anunciando que él no iba a ser candidato a bici, sino que iba a ser candidato... Ustedes, dirigentes con poder territorial, que ganan elecciones, que no están en el Congreso, digo, con todo respeto a los que ganaron elecciones, se enteraron que Rodrigo de Loredo iba a ser candidato a intendente, que se iba a bajar en ese momento. Por un video. En la Casa Radical. A ver, yo digo porque si no, viste, por ahí van a decir, che, mira, Salvi está hablando ya con los resultados. No, no. Con diario lunes, sí. No, no. Acá estoy contando lo que dije de noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo y abril. ¿Les comunica por un video? No, no. Claro. De manera que uno busca información política. Bueno, claro. Así, así nos enteramos. Entonces, bueno, mira qué estrategia. Entonces, el juez, vos cuando lo escuchabas, le está bien agradeciendo que iba a ser él el candidato a gobernador. Pero a ver, quien hace análisis, vos lo veías, que no estaba convencido. Luis, esto, y yo también, a ver, no lo estoy diciendo después de la elección. Lo dije antes. Si nosotros queríamos ganar la provincia, era la fórmula. ¿Y qué pasó? ¿No había hambre? ¿No había hambre político de ganar? Porque es un hambre diferente al que tuvo, por ejemplo, ayúdame, el que tuvo Hacemos Unido por Córdoba. Que las encuestas le venían dando para atrás. Pero, sin embargo, vimos a un Martín Yarriera que se carga la capa encima. Mirá. Ni ellos pensaban que iba a ganar. Cristian, yo gané seis elecciones consecutivas. Y no pasa al margen de, digamos, de lo que uno puede gestionar, de lo que uno puede trabajar. Las elecciones se ganan sumando. Si vos creés que la elección vas a ganar solo. Sí. Porque te llamás fulano, porque sos esto, por un nombre, por una... No. Son contados con los dedos lo que pueden hacer, ¿no? Digo, un ángelo en su momento con todo el poder. Y sin redes sociales. Sin redes sociales, pero sumaba a todo el mundo. Lo que pasa es que antes no se sabía si un peronista se iba con ángelo, si un vecinalista se iba con ángelo. Hoy es todo público. Pero lo mismo. ¿Qué hizo el peronismo? Sumó. ¿Qué hizo el radicalismo? ¿Restó? ¿Cómo restó? Si yo hablaba de estar en un... ¿Cómo restó? ¿A quién restó? A ver, ponemos la elección del domingo. ¿Mestre apareció en algún lado? ¿Mestre? Tenés razón. El poder mestre con lo que significa padre y los dos gobiernos de mestre y hijo. Mira, me duele como radical, pero son cosas que uno tiene que contar, porque decir, che, ¿cómo han perdido si supuestamente hasta hace un mes atrás lleva 15 puntos, lleva Rodrigo? Sí, lo admiten ellos. Y he hecho por eso vinieron todos. Sí, pero si tenemos 15 puntos, bueno, quiere decir que voy a ganar solo. No me hace falta vos, no me hace falta vos, no me hace falta vos. Jueves en la noche estaban buscando fiscales para el domingo. ¿Quién? El radicalismo. ¿Cómo el radicalismo? El radicalismo siempre se jactó de tener un poder de territorialidad diferente. Nosotros en cada... Bueno, pero en cada... Macri los busca... Cada seccional en Córdoba tiene sus referentes. Entonces voy a decir, che, por ejemplo, la 13, la 14, Sí, bueno, lo tenía Juan, que pertenece al negrismo, a este que pertenece al maestrimo, este al nicolásismo, este al aguacismo. Había varios sectores de los núcleos internos que porque Rodrigo lo había dejado al lado, bueno, esto es de público, no estoy contando algo. Y luego conocí un poco más la cocina. Pero esto fue así. Y bueno, no trabajaron. Que no trabajaron. No trabajaron. Por el hecho de que Rodrigo... Y porque Rodrigo también... A ver, convengamos... Esos núcleos internos hay que explicarle a la gente que son como 9 de 10, algunos le pertenecen a Mestre, otros a Negri. De la estrategia, si yo tengo que dar un porcentaje, ¿quién tiene mala culpa que otro? 80-20. Pará, no, si la fórmula del Farnet entre Rodrigo y Rodrigo es 70-30. Bueno, por eso no quiero me aclarla, no quiero me aclarla con una bebida tradicional que nos gusta todo. Claro, claro. No, no, acá te digo una... La fórmula es 70-30 del Farnet. ¿Y en la fórmula de la pérdida, cómo es? 80-20. ¿Y quién tiene el 80 de corrupción? Rodrigo de Lóredo. ¿Y por qué la pregunta? ¿Y por qué? Digo, yo tengo mi propiedad, quiero escuchar la tuya, que soy un dirigente... A ver, Rodrigo, yo creo... ...de ganó territorio, es lo que siempre decimos. Creo que en esto él se apresuró, sumado con un grupo, ...de colegas, intendente, ladero. Lo que estoy diciendo se lo dije yo personalmente en la casa. O sea, no estoy contando algo y diciendo, che, mirá, salvi, está hablando por atrás o está hablando... No, no, se lo dije en la casa. Le digo, no cometan los mismos errores que en su momento comete Ramoncito. ¿Cuál era ese error? Encerrarse y blindarse y no abrirse. Cuando vos querés ganar una elección... Al metrismo, por ejemplo. A todo. Juegos que no apareció en la campaña. Bueno. Regiladores como Miguel Coraz, por ejemplo. Y de ahí, pero lo que pasa es que ellos, porque pensaban que habían ganado... A ver, tengo el mismo ejemplo. Macri ganó en el 2017 con el 70% de los votos y perdió en el 2021 de la elección. En el 2019. En la segunda vuelta. En el 2021, gana la fórmula. Juega de Loredo. De Loredo piensa que él iba a ganar solo. No quería ser segundo de juez. Che, tiene 42 años. Tenía tiempo de sobra. Sí. Tiempo de sobra. Le hacen creer este grupito también. Cuando te encierran... A ver, cuando me decís grupito, dejame que corra por mi especulación. Hablo de Giacobiti, que le abre las puertas de los medios de Buenos Aires. Hablo de Lustó, digo, porque él... No, y anda más cerca uno acá a Córdoba. Anda a Córdoba. Juan Negri. Estoy hablando de un grupito de colegas intendentes. Colegas intendentes. Por eso... Correr, de Río Tercero, que... Picat, Botazo. Todo. Lo mismo le pasa al grupito de mestres. A Ramón me interesa. Che, porque Ramón, sin haber asumido, ya pensaba en la gobernación. Primero dedicaste al municipio. Y entonces, hoy por hoy, también, estas situaciones de que eres... Que genera poder y quiere abarcar todo. Ramón, intendente de Córdoba, presidente del foro. Quería quedarse con el consejo presidente del partido. Che, hay que compartir el liderazgo. Claro. Y licuó todo ese poder. Hay que compartir. Este chico le termina pasando lo mismo. Le termina pasando lo mismo. Porque él pensaba que iba a ser la renovación del radicalismo. Pero no puede dejar afuera a todo el mundo. Podría venir y decir, che, yo barro esto y me quedo con todo. No. Porque cada uno de esas personas tiene un punto, dos puntos, tres puntos. Que es lo que para hoy se hizo el perónimo, por ejemplo, que salió a buscar debajo de la alfombra hasta último momento con un Martín cargándose la campaña encima. A ver, lo hemos hablado de esto porque me preguntaba, che, los radicales que se fueron... Y sí, obviamente que me molesta. Obviamente que me molesta. Porque son situaciones, digamos, particulares. Una cuestión es decir, che, después te llaman, vos sos parte de esto todo. Pero a veces en las cuestiones electorales el radicalismo ha venido trabajando pésimamente. Esto lo digo con mucho dolor como presidente del partido. O sea, en el departamento Colón vos ves todavía que existen estas cuestiones. Los que son negristas, los que son maestristas, los que son aguacistas, viste. Esta división de los núcleos... Una vez dijiste, los egos tienen mucho que ver, que lo que hiciste es juntar a Guad, a Negri, a Mestre, y como no me hablo por esto... Pero Cristian, vos como periodista, pregúntale a algún colega tuyo si alguna vez vio una foto de los nueve presidentes de los núcleos que tenemos en el radicalismo. Jamás. Sí, jamás. 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 Entonces todo por abajo decir, che, entonces esas cosas, viste. ¿Qué va a pasar con el radicalismo a partir de ahora? Porque una cosa era, y hablando y volviendo a la metáfora del diario, con un Rodrigo de Loredo ganando, me quedo con el radicalismo, me fortalezco hacia el 2027, y a partir de ahora, ¿quién tiene? Porque es política, y vos lo sabés. Lo ha visto pasar a muchos. Un carazo que no asume muy conforme con muchos dirigentes, que es del negrismo, y a partir de ahora, ¿qué? ¿Quién tiene el poder? No tenía un mestre, los negros que se quedan padres, hijos, sin nada. ¿Cuál es tu especulación? Yo creo que, bueno, todo hoy va a estar a boca, porque en realidad, recién la renovación de autoridades va a ser marzo, abril del año que viene, con lo cual, digamos, va a ser muy difícil, digamos, el trabajo que hay que hacer ahora para lo que es la nacional. Todo va a depender también de cómo se dé las pasos, digamos, el próximo 13 de agosto. Sin duda que acá, obviamente, que se está jugando entre la Bullrich y la Arreta, hay que ver, digamos, cuál termina siendo el resultado, digamos, a nivel nacional. Acá es muy probable que gane Patrice, digamos, en Córdoba. Pero hay que ver a nivel nacional y qué puede pasar. Y en función de ahí, vos decís que se va a pasar. Pero lo mismo va a ser, porque cada uno, vos ves, termina haciendo lo suyo. El que aparece en la foto con la Bullrich, el que aparece con la Arreta, todas estas cosas, entonces va a ser, ¿qué hablamos de unión? O sea, le mentimos a la gente. Yo siempre dije, yo no voy a ser parte de ese grupo. No tuviste ninguna lista en el Orfeo, más allá de todo lo que viste. Lo peor que me pasó esa semana, Cristian, lo peor que me pasó dentro de la política. Cuando se cerraba la lista en el Orfeo. Pero cuando se cerraba, matarse. Pero así como te lo estoy diciendo, agredirse. O sea, en ningún momento decir, che, a ver la trayectoria de esta persona, a ver de este dirigente, a ver este intendente. ¿Intendente con cuántas? Cinco, seis elecciones. Seis, seis elecciones. Un de la Rosa, afuera, vos, etc. La última. ¿Tiene futuro la Unión Cívica Radical? Sí. Pero, ¿tiene futuro? Si todos los que están sentados y son presidentes de los núcleos, deciden, hagamos una prueba, dejemos la Unión Cívica Radical sin núcleo. Entonces, empecemos a elegir un dirigente que no pertenezca a ningún núcleo interno. No quiero ser pesimista, me parece una utopía. Totalmente. Ojalá se dé esto. Daniel, gracias y hasta la próxima. Un placer, Cristian Carido.